Mi China Mi China, mi lago, mi gente Estrellas, mi China, mi lago, mi gente Orgulloso estoy de este gaitero Por su inspiración, alegría y sabor Gaita cantar es lo que quiero Al mundo entero decir, yo soy gaitero Oh gaita mía, oh gaita mía Oh gaita mía Vigente, viva mi gente Con su alma cultivada Mágicas, fórmulas mágicas Para el trato elocuente Con este canto digo conciente La maravilla del continente Mi gente Estrellas, mi China, mi lago, mi gente Estrellas, mi China, mi lago, mi gente Orgulloso estoy de este gaitero Por su inspiración, alegría y sabor Gaita cantar es lo que quiero Al mundo entero decir, yo soy gaitero Oh gaita mía, oh gaita mía, oh gaita mía Mi lago, lago en el mundo Con belleza y encanto Su luna, sol catatujo Y estrellas de fondo Este es mi canto, mi dulce canto Para el trato elocuente Para el trato elocuente Para el trato elocuente Para el trato elocuente Estrellas, mi China, mi lago, mi gente Estrellas, mi China, mi lago, mi gente Orgulloso estoy de este gaitero Por su inspiración, alegría y sabor Gaita cantar es lo que quiero Al mundo entero decir, yo soy gaitero Oh gaita mía, oh gaita mía, oh gaita mía Ah... гaita mía, oh gaita mía, oh gaita mía Gracias.